A los presentes, con las calles renovadas y el nuevo metro, ya podemos andar mejor por la ciudad. En tres años rehicimos el circuito interior con cinco nuevos puentes y concreto hidráulico. Y la línea 12 del metro avanza. Ese es mi trabajo. Tercer informe de gobierno. Marcelo Ebrard. Trabaja para ti.